Ya regresamos con mucha más información más que importante del pronóstico del tiempo mencionando las precipitaciones que continúan durante este miércoles mitad de semana en la Ciudad de México Precipitaciones incrementan durante la tarde y noche y hay que recordar durante la jornada del día de ayer las inundaciones repentinas y los encharcamientos nos acompañaron y esa tendencia continúa Es por eso que no hay que bajar la guardia, extrema precaución al momento de salir de casa porque incluso hasta el riesgo de deslave está en vigencia durante esta jornada y todo esto es asociado a la inestabilidad que afecta directamente al centro del país así como hacia el sur y algunos puntos del oriente Esto por la onda tropical, el cielo mayormente nublado, completamente nublado y las descargas eléctricas, incluso también está esta probabilidad de granizo para ciertos puntos y lluvia localmente fuerte Le repito, no hay que bajar la guardia, tengan muchísimo cuidado durante estas jornadas donde las precipitaciones no dan tregua Incluso también hay que destacar que ya se acerca este mes de septiembre y hay que recordar que es un mes muy lluvioso Entonces esto continúa También lo que continúa es la lluvia en algunos puntos como el norte y hacia el occidente del país Hablando de una vaguada, números de chupascos y tormentas eléctricas aunque estas precipitaciones son sobre todo durante las tardes y para las próximas 48 horas todo indica que la probabilidad de precipitación comienza a aumentar en la mayor parte de la República Mexicana hasta en la región noreste, sobre todo durante el fin de semana y por supuesto en el centro esta lluvia continúa Es por eso que hay que estar bien informados del pronóstico del tiempo También por supuesto estar al pendiente de lo que nos espera durante este miércoles en la Ciudad de México El valor máximo será de 23 grados Hablando del cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica La probabilidad de precipitación está a un 70% y esta probabilidad continúa durante la noche con un moderado descenso en la temperatura tiende a refrescar con 15 grados el cielo nublado, lluvia y tormenta ocasional Durante las próximas jornadas seguimos mencionando lo más importante que es la lluvia Durante el próximo jueves, medio nublado con tormenta eléctrica mínima de 14 y máxima de 23 grados También tendremos un fin de semana lluvioso medio nublado, tormenta eléctrica 13 como mínima y máxima de 23 y 24 grados para que lo vaya tomando en cuenta en sus planes del fin de semana El reporte de suma importancia por supuesto también en Tula esperando el cielo medio nublado con tormenta eléctrica durante la tarde y noche de esta jornada 23 grados será el valor máximo Tlaxcala, medio nublado, tormenta eléctrica 24 grados de máxima en Coautla 29 grados La probabilidad de precipitación durante la tarde y noche de esta jornada Y se repite la historia Paré, Querétaro y Valle de Bravo Medio nublado a mayormente nublado Precipitaciones durante este día La temperatura máxima varía entre los 23 y 26 grados El reporte en Puebla en este miércoles 22 grados la máxima Medio nublado con chubasca y tormenta eléctrica Jueves y viernes seguimos con la probabilidad de precipitación La nubosidad media y la temperatura máxima entre los 22 y 23 grados Toluca, fresco el ambiente en este miércoles Medio nublado, chubasca y tormenta eléctrica Más de estas precipitaciones para el próximo jueves y viernes La temperatura máxima oscilando entre los 20 y 21 grados En Pachuca, 22 grados Medio nublado, chubasca y tormenta eléctrica La probabilidad de precipitación continúa en vigencia Para el próximo jueves y viernes son chubascos aislados El cielo medio nublado, 21 a 22 grados de máxima En Cuernavaca, durante este día Esperamos una máxima de 28 grados Hablando de un tiempo cálido De la probabilidad de precipitación, por supuesto En forma de chubascos aislados El cielo medio nublado durante el próximo jueves y viernes Medio nublado, mínima de 15 y máxima de 25 a 26 grados Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo Fue un placer acompañarlos Que tengan un maravilloso día ¡Gracias!